Tenemos una afinidad con el compañero Orsi, que es importante, sobre todo porque es un compañero del interior y está desarrollando una muy buena cuestión en Caneloni. Lo que, como él dijo, todavía no es ni siquiera precandidato, pero este intercambio a nosotros nos hace bien, hablamos un lenguaje bastante común, tenemos más o menos el mismo enfoque hacia lo que es el desarrollo del interior. Entonces, ahí si se quiere, como un trabajo para hacer muy importante con él y también con él y con otros compañeros.